Continuamos aquí en la primera cabalgata de honor a la Virgen de la Candelaria en esta bella comunitaria de la Galera, ya vamos a llegar a la bella comunitaria La Galera, municipio de San Juanajuato La Galera, municipio de San Juanajuato Banda Felina acompañando aquí en esta cabalgata La Galera, municipio de San Juanajuato 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 Es la primer cabalgata en honor a la Virgen de la Candelaria, de esta bella comunidad. La Virgen de la Candelaria, de la Candelaria, de la Candelaria, de la Candelaria. La Candelaria, de la Candelaria, de la Candelaria. 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 No, que paso Que pues Eso es todo A ver si ya se la sabe Son saludos Son saludos Saludos a toda la gente bella de La Huerta Están presentes Un saludo a la gente bella de Villagran también Claro que sí A Villagran, La Huerta Un saludo de Colonias Claro que sí, a toda la gente bella de Colonias A Villagran Martínez Márquez Entertainment La primera cabalgata en honor a la Virgen de la Candelaria De esta bella comunidad, Las Galeras Municipio de Cursar, Guanajuato Nos vemos en el siguiente Que Dios nos los bendiga